Evaluando, evaluando estaba el árbol, Henry, para poder subirse y cortar unos caimitos. Son ricos, son ricos. Ahorita están algunos bastante verdes, pero ya maduritos son un color morado oscuro y son bien ricos. Ajá, Henry. Ya evaluó el árbol, ¿verdad? Sí, vamos a ver qué tal. Me va a recordar a mis viejos tiempos. ¿Como cuando era, qué? Cuando era mico. Cuando era mico, no, tampoco. Ahí va, miren. O sea que no ha perdido la práctica. Todo por los caimitos. Bueno, ahí pueden ver a Henry la agilidad que tiene para subir a los árboles. Ahí pueden notar que, que bueno, él se ha criado en lugares así. Y bueno, ahorita va por los caimitos. Yo trae primero. ¿Ya? Yo voy a tirar uno para que lo muestren. Ahí. Y por aquí está el instrumento de Henry también, porque ahorita pues venimos donde don Víctor y donde don Jorjito. Venimos de, de, de grabar unos videos. Ahí como pueden ver está un caimito. Este está algo verde. ¿Por allá no está? Este está algo verde. ¿Y por allá? Bueno, aquí vamos caminando para, para lograr hacer una buena toma. Ahí como pueden ver están en el video anterior, Henry muestra las piñas de donde salen las mutas. Y aquí pues vamos a ver si logramos hacer una buena toma allá. Donde dice, dice el mico, dice, pero no. Ya se dan cuenta de que no ha perdido la práctica, ¿verdad? Sí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No le pausa y le voy a tirar porque lo cancha. He regresado a traer el teléfono porque vi un nido de, de paloma, ya que quiero mostrárselo. Bueno, ¿cómo me lo va a alcanzar? Aquí vamos, aquí vamos a tener que hacer piruetas. Creo que yo me voy a tener que subir al árbol también, un trocito. Bueno, aquí ando ya sobre este árbol de caimito. Voy a tratar de grabar mientras subo. Es un poquito complicado porque solo voy con una mano agarrándome. Bueno, lo que quiero es mostrarles el nido de, de paloma a la blanca. Es una especie de paloma salvaje. Porque las otras, las que se crían en casa, le llaman paloma de castillo, de castilla, creo. Bueno, ahorita voy a tratar de acercarme lo más que pueda. Acá está el nido y ahí ven, ahí están los huevitos, hermosísimos. Están en las alturas del árbol de caimito. Ese es el camino por el que veníamos. Pueden observar ahí. Y pueden observar que Lucy está por allá. Hola. Hola, saludos. Cómaselos caimito. Sí, claro, aquí están. Y de los morados. Bueno. Gracias. Y aquí ven ustedes la frutita. Y les voy a acercar uno para que lo vean. Ahí está. Por aquí hay otro, ve. Les llamamos caimito. Tal vez en otro lugar les conocen con otro nombre. Ok. Ahorita ya les mostré el nido. Está ahí. Voy a seguir cortando los caimitos maduros. Quiero ver si veo uno maduro por aquí. O sí, ahí está uno. Vamos a ver. Cuidado. Sí. Con cuidado. Con cuidado. Mire que los suscriptores lo quieren mucho. Dice por allá Lucía. Que los suscriptores me quieren mucho. Y no quieren que me caiga de este árbol. Y ustedes miraran como que la pirueta se está haciendo bien. Cuidado. Aquí lo tengo. Ahí está. Es caimito. Moradito. Guau. Ahí va. Ahí va Lucía con sus habilidades de beisbolista. Y aquí les voy a mostrar dónde ando. Vean. Vamos a ir bajando poco a poco. Ay. En las complicaciones que me pongo yo, ¿verdad? Todo por amor a mis suscriptores. Ahí mostrarles un poco de la vida campesina. Bueno. Y claro, porque me gusta también este estilo de vida. No sé cuántos recordarán cuando se subían al árbol de mango. El árbol de jocote. De naranja. Entonces, esta vez de caimito. Están los caimitos. No sé si en otro país les conocerán con otro nombre a esta fruta. Pero nosotros le llamamos caimitos. Así que voy a seguir con la corta de caimitos por acá. Bueno. Estoy tratando de alcanzar. Aquí está el caimito. Véanlo. Espero no caerme. Bueno, y si me caigo ya quedó documentado. Pero aquí está. Para ser exacto, me he caído seis veces de árboles. Y pues ahora ya perdí el miedo. Ya no me da miedo caerme. No, pero lo que he aprendido es ser más precavido. Así que seguimos aquí. Y Lucía se ríe por allá abajo. Está queriendo cacharme si me caigo. Seguimos, seguimos aquí. Sí, tiempo. Aquí está el caimito. Véanlo, véanlo. Ah, bueno, pero tenemos que hacer la demostración de cómo son por dentro. Ahorita lo vamos a abrir. Estoy un poco incómodo aquí. Van a perdonar. Pero vean. Así es por dentro el caimito. Y le vamos a dar la respectiva probada por si. Por si algo pasa, ya probé los caimitos. Yo creo que lo lejos estoy. A ver. Oh, sí. Por allá está Lucía al fondo. Aquí rezando para que no se lo que vaya a caer. Dice que rezando está para que yo no me caiga. Gracias por las oraciones. No me caeré el primero día. Lo malo es que me voy a comer los caimitos y no le voy a dar a ella. Deliciosos. Bueno, este caimito me lo comí. Pensando en todos ustedes. En todos nuestros seguidores. Buena gente. Así que estaba delicioso. Espero lo hayan disfrutado. Bueno, Henry. La estirada. Aún sigue cortando caimitos, pero... Él los está cortando y también se los está comiendo allá en el árbol arriba. Entonces, como que no. No quiere compartir. No. ¿Y eso es por quién? Por todos los seguidores, los suscriptores. Por todos ellos. Ah, más que todos los salvadoreños, porque conocen esta fruta, ¿verdad? A lo mejor en otra parte del mundo también lo conocen. Pero tal vez con otro nombre. ¿Con qué nombre lo conocemos aquí, Henry? Son los caimitos. Ah. Dígales ahí a los suscriptores. Son caimitos. Son bien ricos, son bien dulcitos. Mediabes estén bastante moraditos. Son bien dulcitos. Bueno, desde allá porque voy a hacer una estirada aquí arriba. Miren qué atrevido. Miren qué atrevido. Bueno, ahí pueden seguir viendo a Henry. Henry con cuidado. Henry, cuidado. Ahí pueden ver que no ha perdido la práctica desde cuando eran niños. Henry, cuidado. Y bueno, y los corta y se los sigue comiendo. No. Se le mete una basura. Basura a él, ¿no? Ah, bueno. Tenga cuidado. Pero ese tráigalo. Muestre lo que cortó. Tráigalo. Como lo hacía antes. En aquellos tiempos dorados. En aquellos tiempos dorados. ¡Qué bárbaro! A ver, ¿dónde está el caimito? Por aquí está, que está más difícil de cortar. Cuidado, 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 que esos son míos. Para que Lucy no diga que no le dimos, le vamos a dar que tome su caimito. Vaya. Dame la cámara, voy a ir. Gracias. Voy a ver cómo usted se va a comer su super caimito. Bueno, mire. Vamos a disfrutar de esta fruta tan rica. De esta había en mi casa. ¿Tenía usted en su casa? Sí, sí, había bastantes. Mi papá había sembrado. Ah, bueno. Y Henry, cuando veníamos de camino, dice que va a cantar una canción que a mi papá mucho le gustaba. Así que está en deuda, Henry. ¿Verdad, Henry? La Cruz de Madera, ¿verdad? Cuando al panteón ya me lleven. Es la Cruz de Madera. La misma es. Ah, bueno. Ok. Miren qué rico. Está dulcito. Está bien dulcito. Sí, es rico. Así que disfrútelo. Por todos los suscriptores, denle una mordida ahí. Bueno, señoras y señores, mis estimados, hemos terminado la corta de caimito. Así que al paso íbamos por ahí. Encontramos este arbolito que es de un amigo por aquí. Es de un amigo, por eso con confianza le cortamos los caimitos. No, es un amigo y le vamos a llevar un caimito y le vamos a decir, mira, ya tenés caimitos allá en tu palito. Le vamos a decir. Tenía. Bueno, tenías. Te dejamos unos verdes ahí todavía. Estaban ricos y le vamos a decir. No, aquí llevamos más. Bueno, vamos a compartir uno nomás. ¿Qué le parece? Uno. ¿Nosotros me los llevo yo? Ajá. Ajá. ¿Y los que se come usted de arriba? No, allá arriba solo lo proga, es nada más. Así que, ocluimos este videíto, pero sea de su agrado. Allí ha dejado mis zapatos, tengo que irme los a poner. Bueno, señoras y señores, muchas bendiciones. Saludes a todos. Saludos. Bendiciones. Hasta la próxima. Ya se me caía la cámara. Hasta la próxima. Quiero decir el teléfono. Bendiciones. Chao. Adiós.